Tenía la impresión de estar en el lugar equivocado En el momento equivocado, el día que te conocí Cualquier cosa que hubiese planeado sería un completo fracaso Comparado con besarte por primera vez Pero hay besos que pesan demasiado Y caricias que no se asimilan Yo me confundí cuando creí que me podría permitir Vivir sin tu amor Sin embargo, es cierto que hay cosas que valoras cuando pierdes Y te das cuenta que has perdido Cuando te preguntas a ti mismo quién eres Me dijo Alfred, cuidado con lo que deseas Porque se puede cumplir Y el deseo y los complejos se parecen muchas veces Pero hay fracasos que pesan demasiado Y victorias que no se asimilan Yo me confundí cuando creí que me podría permitir Vivir, vivir sin tu amor 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 ¡Gracias!